Ramoncito No me hagas con gris Dame un potaje de frijoles Con arroz blanco Con todo lo que ve la ley Con ropa vieja, con pollo Claro que te lo ha dado Un potaje, yo te hago un potaje, mira Oh my god Cosita Y después te sale esto La delicia esto Oh my god La ropa vieja Del chef Del chef Oh my god No me hagas con gris 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 No me hagas con gris